Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Hoy es un mini club continental. Exactamente, nos estamos yendo a las 7 de la tarde. Así que hoy es para poner el dedo en la huella y volver a ponerlo. No, no, no. Nos quedan 56 minutos en este momento. ¿Cómo le va, Caviglia? Muy bien, Mariano. Muy bien, 17 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo trata la tarde? Bien, bien, llegando con algunas otras alternativas, el centro tiene algunas movilizaciones, concentraciones, sobre todo en la zona de Congreso, así que en ese sentido está un tanto alborotado para bien, sí, en este caso. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Ganó el sub-20. 2 a 0, sí, la victoria con los goles de Gaich. Yo pude ver la última media hora, en un momento estaban apretando ellos, hasta que empezó a meter contraataques el equipo de Bocha Batista. Exacto, así que ya está clasificado a la siguiente instancia, a los octavos de final, porque son seis grupos, e incluso hasta los cuatro mejores terceros se van a meter, así que la Argentina ya con seis puntos está en la segunda instancia. Sí, Gaich, y Nehuén Pérez, Santiago Sosa, no hay tiempo para hablar de lo que fue el segundo gol de la Habana, sí, hay tiempo, hay tiempo, porque si la toca Sosa, es fuera de juego. Claro, y para vos la toca, no la toca. No, a ver, no lo sé, porque no se llega a ver bien, pero si el VAR da gol, es de Nehuén Pérez. El gol es de Pérez. El gol es de Pérez, claro. No puede ser de Sosa el gol. De Sosa no puede ser nunca, pero por eso le digo, la toca o no la toca Sosa. Yo creo que la toca. Yo también. Yo creo que la toca. Pero el VAR, viste que se tomó como cinco minutos. No, no era tan claro tampoco. Así que está bien, yo imagino que al no poder dilucidar si la toca o no. Está muy contento. Le voy a decir a Medina. Medina, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Gustavito? Ah, está en la fritura. ¿Cómo te va, Mariano? Lo habíamos dejado en un par complicado. Está muy, escúcheme, está muy, bueno, usted ya no tiene más nada que ver, pero está muy contento con Barco en el seleccionado. Sí, sí, la está rompiendo. Primer partido, sobre todo, hizo una tremenda diferencia. Me dijeron, se parece, me dijeron, se parece al jugador que ganó la Copa con Independiente. Fue un gran nivel el que tuvo en aquel 2017, sobre todo en el final. Recordemos que había tenido un pequeño bajón que le había costado algunos partidos en el banco, pero después levantó y terminó rompiéndola toda en el Maracaná. Bueno, por eso, por eso le estoy diciendo. A las 18, 6 minutos me dijeron que Barco está fenómeno. Sí. Me dijeron que, yo ya les digo, vi la última media hora, les voy contando que vi la última media hora, que el equipo está bastante, bastante bien y que se le ganó al campeón europeo. Juegan juntos desde los 15 años estos chicos de Portugal. Así que un fenómeno que está haciendo Bocha Batista. Así que nos ponemos contentos por Fernando. Y por los chicos y por los pibes. Por el trabajo además tuvo que seleccionar algunos jugadores que estaban actuando y que se lo cuestionó. Y sin embargo, los que él llevó, los que seleccionó, que por ahí eran cuestionados, son los que están rindiendo más. Que a mí me parece interesantísimo. Ustedes pongan al 9 de San Lorenzo. Por eso dije yo, el que bancaba al Mirón. Uso al 9 de San Lorenzo, muchachos. El que bancaba al Mirón, es una fiera. Este chico hoy jugó, hoy no fue tan destacado, pero el Neuén Pérez, me parece que hay que seguirlo. Muy bien. ¿Me digan el de Neubur también? No, está bien, hoy todos, pero yo creo que Neuén Pérez tiene una proyección interesante. Bueno, después hay que ver cómo madura, cómo evoluciona. Pero a mí me gustó el 9 de San Lorenzo. Me gustó. Esos jugadores que tienen garra, que tienen olfato de gol, que tienen... De verdad. Hay que empezar a foguearlo con los muchachos de acá. Un pibe como de 20 años. No está para jugar. Pensé en el fútbol argentino. Larga el teléfono. Te pido, por favor. Pareces Ariel, pareces Edouard. Es la silla. Es la silla que usás hoy. Es la ala, es la ala izquierda. Este chico que ya... A ver, hay jugadores que tienen forma de jugar, jueguen contra los sub-15, los sub-20, o los mayores. Gaj me parece que es un jugador que se la banca jugando contra cualquier edad. Hoy más como están necesitados a Lorenzo. ¿No es un pibe para empezar a ponerlo? Tiene que mejorar mucho todavía, como en su momento te quería decir de Pavón y de muchos chicos más. Si te agarra un técnico que lo mejora, va a ser un fenómeno. Si te agarra un técnico que no te mejora o no te trabaja individualmente... Vos decís que no está para ponerlo. ¿Cómo no está para alternar? Ya tiene 20 años. Por eso, por eso digo. Yo he llevado chicos a la selección que no jugaban en primera, jugaban otros. Y hoy están en Italia. Y los otros no sé dónde están. Pero bueno. La suerte que tenga el chico es quien te toca como técnico. Porque puede llegar... Porque puede llegar... Hay que pulirlos, a todos. Cuando más edad tenemos, más maduros nos volvemos, más atentos. Eso no es lo mismo. Mejoramos en un montón de cosas, en otras no, pero si a estos chicos, como a los que uno tuvo, los agarra en su club, que es en el único lugar que se puede trabajar, un técnico que tenga, o un cuerpo técnico, que trabaje el desperfecto de ese chico, y seguramente... Mira, yo recuerdo un tema... Pero también tiene que ser política del club, ¿eh? No, no, no. Por ejemplo, Gaich, si ahora tiene Blandi, Tarrainiero también, que puede jugar ahí. Y si van a ir a buscar otro delantero más, y no va a jugar nunca. Pero como decía Humberto, hay un punto que hay que trabajarle a Gaich, que es el cabezazo. Hay que mejorarle mucho el cabezazo. Fundamento todo lo que digo. Si le traen otro 9, es muy factible, que es muy factible, que para que se vaya puliendo, lo presten a otro club. Como pasó en todos los clubes grandes. Yo creo que viendo este nivel, y ya lo mostró en Sudamericano, se lo van a llevar en dos minutos los de afuera. Yo una vez tuve un diálogo con Rovinio. ¿Vos lo dirigiste, Rovinio, o no? No, no, no. ¿Vos lo dirigiste? No, no, no. No, lo dirigió Alexander Gallo y Antonio López. ¿A Neymar? No, a Neymar, de chiquito. Pero te explico de Rovinio. Un día Rovinio estaba por hacerse lo del Real Madrid. Y me encantaba ir a entrenar ahí y verlo en la otra cancha, era un placer. Y me acuerdo que un día le comenté, le digo, escuchame una cosa, que atrevido, ¿no? Pero bueno, uno como formado, el Real Madrid paga por vos 60 millones de dólares. Y con la izquierda no sabes patear y no sabes cabecear. Mira si te hubieran agarrado con la pierna izquierda y si supieses cabecear. Hoy valdría 120. Y eso es lo que sucede con los chicos que llegan, creen que con ese poquito el técnico le arregla el problema en el equipo y es de los chicos también que tienen que seguir quedándose en los entrenamientos, perfeccionándose. En una selección no se puede trabajar. No podés, pero en su club sí. Bueno, yo este... Claro que tiene futuro. Yo creo que este chico tiene que... Por lo menos, ¿quién será, Pizzi? ¿Qué averiguaste? Sí, sí, Pizzi, yo creo que de no mediar ningún inconveniente lo que resta ahora es la charla de la parte económica, lo que contábamos ayer. Para mí no... No sé, salvo que se descuelgue con una locura que ya por lo que sondearon no va a ser. Así que me parece que quizás este viernes o el lunes que viene ya lo anuncien como nuevo técnico. Escuchame, viene a dirigir un grande y viene de capa caída. Sí, la última imagen es el 0-6 con Ruz. De capa caída él. Disculpame una cosa. No tuvo continuidad este chico en la primera de San Lorenzo. No, no, no. Volviendo a Gaich, decís vos. Sí, lo pusieron, lo salvaban. No, no, porque eligió Almirón, dijo que no. Es llamativo. Creo que fue uno de los jugadores que más denostó. ¿Por qué? En privado, sí. ¿Qué dijo? Un duro tronco. No, no, no. No puede jugar. Que no puede jugar, dijo. Que no podía jugar. Bueno. Tiene 90 minutos con gimnasia, 13 con San Martín en Tucumán, 15 con Junior en Colombia. Es más, no una vez casi que se burló. Y Argentinos Juniors, nada más. Que se burló. Y el partido con Argentinos, hay una acción que él patea y le pega a un jugador de Argentinos, la única clara que tuvo San Lorenzo en ese partido. Y entonces, en la conferencia dijo, bueno, el próximo partido, bueno, trataremos para que haga un gol y que se corra el rival. ¿Sabes que varias veces me dijo eso? ¿Por qué dijo eso así? ¿Es tan despectivo? No lo sé. ¿Sabes lo que me han dicho varias veces? Que Almirón, en los entrenamientos, cuando un jugador no andaba bien, le decía, ¿cómo hiciste para llegar a primera? ¿Qué cambiado está, no? No, no, pero yo también a veces no se lo digo, pero lo pienso. Con una falta de tacto, pero lo podés pensar. No, yo se lo digo. ¿Sabes qué grito yo cuando los convocaba? Te juro. Y veían, le decían, ¿quién fue el...? ¿Puedo decir la palabra turro? ¿Quién fue el turro que te formó de chiquito, pibe? Y en la selección, no labura mucho. Yo terminé con este cuento. Bueno, una cosa es en ese tono y en otro me parece que es en el tono de Almirón que sonaba como un poco agresivo, lo tuyo era más... Simpático, lo mío, dentro de todo ese turro era el cariño que yo le tenía al pibe, el que les tengo, porque la verdad, ¿quién les enseñó a estos pibe? No, 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 a mí me dicen que lo de Almirón, bocha, es así, lo de Almirón era hasta por momentos... Con Blanti también, Hugo. ...verbalmente muy agresivo. Bueno, pero ¿sabes quién te acostumbra así? Aunque te parezca mentira, el fútbol mexicano. Sí. Bueno, la escuela de la golpe. Yo estuve cuatro años en la escuela de la golpe. Los recagan a pedo a los pibes, pero las barbaridades que le dicen a la golpe. Claro, bueno, la golpe debe ser un... No, un cabrón, un cabrón. Bueno, hay dos alumnos de la golpe que siguen ese camino y que no... siempre les ha faltado tacto con el manejo del grupo. Uno es Almirón y el otro es Coca. Pero ojo que después son... yo a Almirón lo he tratado y a Coca también son unos tipos bárbaros. Sí. Sí, no, no, no. Pero quizás ahí, en la acción, en la acción. Bueno, ahí viven ustedes el tema, así que ustedes saben cómo es el... La carajeada surge. No, la carajeada es una cosa, la falta de respeto es otra. Claro. No es lo mismo. Vos te podés ser un jugador futbolista, lo podés insultar en un momento, porque te puede salir. Ahora decirle cómo jugás en primera. Espera, porque el pibe se puede plantar y vos cómo dirigís, en primera no ganás un partido. ¿Y qué pasa? Yo me divertí. Me divierto mucho. Aparte, ahí empieza la rosca, un jugador le dice al otro, ¿viste lo que me dijo este? Cae mal, cae mal. Cae mal y siempre... Se te da vuelta al vestuario. A ver, claro. Y bueno, después no te responden. Pero él también le acudió a decir, ¿viste? Es lindo. No, debe ser como se dice. Manejar jugadores... Debe ser como se dice. Y sinceridad, y no sinceridad. Yo no creo que sea... Debe ser como se dice y al mismo tiempo cómo se procede en el día a día y cómo se vive en el día a día. Porque si es una persona arrogante durante las 24, 24 por 24, esa forma de perspectiva de dirigirte va a ser mal tomada. Si es un loco cabrón y además simpático y cómico y se termina el entrenamiento y después se maneja de otra forma, vos decís la carajeada o la forma o ese destrato entre comillas, porque ahí lo ponés por ahí entre comillas, es parte de su forma de ser cuando encontrás a un loco calentón. No, aparte después le das, si hay pizza, dos porciones y después te dicen. Pensá que te dicen, peor que no te diga nada. Si te dice, si te carga o te dice algo, yo una vez le dije a un pibio, vení, agarrate de mí. ¿Por qué? Y si la derecha la tenés... Vení que te hago de muleta, le dije. Pero después le di dos porciones. Y después lo puse. 18, 15 minutos. Lo único que pido, le pido de verdad, lo hablamos justo el otro día, porque así como nos enojamos con los árbitros, y yo el otro día hablé de los comentaristas como ellos, ¿no? Como los futbolistas que son comentaristas de radio o de televisión. Los periodistas, por favor, ayúrnense. Hoy en la televisión pública, ¿escuchaste vos eso? No sé qué vas a decir. Bueno, entre varias cosas que se pueden rescatar, no voy a ser duro, pero voy a nombrar una cosa nada más técnica. Bajaban línea por todos los periodistas de la televisión hoy, les molestaba el VAR, que durase tanto. Muchachos, si hay dudas de todos modos, y de todas maneras, para colar un gol en un mundial, hay que tomarse un tiempo, lamentablemente. Pero hay una corrida de Gaich, que arranca de la mitad de la cancha, en posición adelantada, va, 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 definen, ¿no? Se ve de fondo en línea que va corriendo hasta la línea de fondo, ¿sí? Ya incluso cuando enfrenta al arquero, etcétera. Y los periodistas diciendo, o uno de ellos, diciendo, muy bien el árbitro, porque el árbitro es el que cobró esa maniobra que estaba en posición adelantada, porque en línea, como pueden ver, está corriendo todavía, no cobró, o sea, y muchachos, cuando hay VAR, porque termina la jugada, y recién ahí van a levantar la bandera, a ver si fue posición adelantada o no fue posición adelantada, ahí te la van a marcar. Pero no desinformen a la gente, porque estamos en un momento donde queremos poner VAR, y los periodistas son los más desinformados. Casualmente, en la Copa América, sepan ustedes, que comienza el primero, ¿sí? Ya se van a ejecutar las modificaciones que implementaron, ¿me entendés? Así que, en el sub-20 también, la barrera de tus propios compañeros cuando vas a patear, no puede estar pegada la barrera a la barrera. Cuando hacen un saque de arco, no hace falta que la vuelta salga. Hoy el Chico Álvarez salió por otro costado, en el cambio, cuando lo sacó Bocha Batista. Hoy ya se implementó, pero digo, no, pero a los que van a ver la Copa América, ya empezaron los... Esto te viene bien a vos, que mañana vas a hablar. Sí, sí, claro. Me estás mirando atentamente. Escuchá y aprendés. Agarrá un libro para mañana en TN no meter la gamba. Pero... Pero les repito, por favor, porque si no siguen desinformando a la gente, confundiendo, y ahí sí, el público se va a enojar con los árbitros cuando no lo merecen. Claro. ¿Me entendés? Porque hoy un señor estaba diciendo, este, qué bárbaro, este, el árbitro en línea no levantó en ningún momento la bandera. No, muchachos, tiene que terminar la maniobra del VAR, se lo pido por favor. No desinformen. Le dan una transmisión, sean serios, no desinformen. Este, bueno, tenemos poco tiempo. Sí. ¿Y cómo hacemos? Es, difonte y Superliga. Es Ruz River que juega mañana. Sí. Medina tiene... Ah, Medina es importante. Medina es importante después del partido, mirá. Medina es importante para ahí que pasa con Holland. Gustavito, ¿qué sabés? Más en el poste, diría, ¿eh? Por eso, claro. Hay incertidumbre. No hay nada concreto. Lo que sí te puedo decir es que la mano que más lo bancaba Holland se ha soltado. La mano que más respaldaba Holland... Bueno, empezando por vos, por Edul. Ayer quedó de mostrar el programa. Agárrense de las manos. Yo lo sigo bancando, creo que tiene que cambiar, pero lo sigo bancando. Eso es un cuento, es un cuento. Eso que lo seguís bancando y tenés que cambiar es un cuento. Tiene que cambiar, si los jugadores se quejan del tránsito. Y tiene que cambiar de club, si tiene club. Bueno, no sé si tiene club, creo que no. Y claro que no. Lo cierto, Moreno, es que aquí hay una gran incertidumbre. Cada uno que pasa por el playón, aquí donde estamos, y qué va a pasar. Y la verdad, hay que esperar. Yo no sé si hoy mismo va a pasar algo. Creería que no. Salvo, por supuesto, que venga una hecatombe deportiva independiente y se queda afuera con águilas doradas. Creería que hoy no va a pasar nada. Pero vamos a tener que estar muy atentos, pero muy atentos a todo lo que se va a desarrollar en la semana. Yo a esta hora lo veo más afuera que adentro. La mano que dice usted la de Moyano, obviamente, ¿no? Sí, pero no la de Hugo. Igual Hugo declaró, hay una frase de Hugo. Sí, pero la frase fue, si tenemos que hacer un cambio, lo vamos a hacer, pero no está pautado. Bueno, pero antes la declaración era otra, era bancar a Holland a como del lugar. No tiene mucha banca, que digamos, esa frase. Bueno, no, pero la frase completa no es, si tenemos que hacer un cambio, lo vamos a hacer. Es, no está previsto hacer un cambio, pero si lo tenemos que hacer, lo haré. Y por supuesto. No, no lo está descartando. No, no lo descarta. Y bueno, la situación después de la de Hugo en el Medellín... ¿Qué se rompió, Gustavo? ¿O los resultados, o la forma de jugar, o lo que pasa entre ellos? No, más que nada... Entre ellos digo técnicos, jugadores. Es un todo. A ver, cuando los jugadores hablaron en Medellín con Soso Maldonado, expusieron temas de convivencia, de algunos tratos y de algunas cuestiones donde ellos no sentían que el técnico por ahí le decía una cosa y luego hacía otra, puntualmente con respecto al equipo, y que ya no sentían la credibilidad necesaria para un entrenador que de alguna manera tiene un nombre y es bancado. Ellos sentían que habían perdido la credibilidad en Holland. Bueno, entonces... Nada más ni nada menos. Entonces urge un cambio. A raíz de... De futbolistas o de entrenador. A raíz de eso. Mucha vuelta no hay. No es más fácil echar a uno que a veinte. La dirigencia se enteró de esto, porque la dirigencia no tenía idea de que los jugadores sentían esto, y lo que era certeza dos semanas antes se convirtió en preocupación. Y después está también el tema futbolístico, que los jugadores no se sintieron para nada cómodos como se jugó en Colombia. Y se lo plantearon al técnico y hoy el técnico ha tenido que cambiar lo que fue ese equipo mal parado como estuvo en Colombia, y de pésimos rendimientos sin duda también hay que decirlo, pero hoy tuvo que cambiar y vuelve a lo que los jugadores habían pedido y se siente más cómodo con dos volantes centrales. Es un todo. Lo que se ha roto es un todo. Por eso te digo, tal vez hoy no pase, pero esta semana se va a terminar decidiendo y hoy... ¿Y el público tomó partido? O... porque a ver, supuestamente había descubierto... Hoy puede ser una linda medida para todos. Sí, porque el público estaba con Holland desde siempre, más allá de... porque fue el que les hizo ver otra cosa en cuanto a lo futbolístico. Sí, no, no, yo no creo... es más, no creo... ¿Sabés por qué me refiero? Porque mañana, en la primera de cambio, si la gente está con Holland, el primer lateral mal hecho, van a empezar los problemas con los jugadores. Porque van a decir, ustedes voltearon a Holland y nosotros queríamos a Holland. Sí, no, no, pero aquí no... Por eso digo, ¿cuál es el ambiente para con el técnico? No, 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 no estoy diciendo eso. Pero la gente que le torció la muñeca también. No, tampoco, pero sí es cierto que ha ido perdiendo crédito a medida que han pasado los campeonatos, independiente no los protagonizó. Fue perdiendo crédito, hoy por ahí se lo cuestiona cosas que antes no se lo cuestionaban, los mercados de pases, algunas insistencias con algunos jugadores que hoy no juegan, ninguno de los dos, Silva, por ejemplo, juega, van al banco los dos, y ha ido perdiendo crédito. No al límite, insisto, de que se lo mire de reojo, pero sí seguro que no es el mismo apoyo que tenía hasta el año pasado. Bueno. Ahora, a mí lo que me sorprende, Mariano, que en la época nuestra, en la época brillante e independiente, jamás jugó con dos mediocampistas centrales. Y que ahora le pidan jugar con dos mediocampistas centrales, es un retroceso, es como traicionar la historia de independiente... O qué tipo de... O qué tipo de volantes centrales, porque hoy nadie juega, o juegan, hay equipos que juegan con uno solo, ¿no? Sí, pero no, no, ahí juegan con un volante central, tapón, como se supone que puede ser un corcho marcone, el corcho marcone. Domingo juega aquí. Y Domingo es un volante de recuperación. ¿Quién al lado o quién? Vos está diciendo que lo raro para vos que jueguen dos del mismo estilo. Claro, por ejemplo, ¿quién es quien juega hoy? Silva, Francisco Silva y Domingo, ponéle. Hoy juega Pablo Pérez, al lado de Domingo. Sí, pero Pablo Pérez está bien, Pablo Pérez es un... Hoy es otra cosa, entonces. Ataca Pablo Pérez. Lo que en Colombia jugó así, y ahora quieren cambiar eso. No quieren dos cinco de marca. En Colombia le habían pedido a Holland jugar con doble cinco, y los jugadores lo que decían después es que jugó con cuatro. Pero pará, 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 a ver. Ah, en el centro del campo, en Colombia jugó con dos números cinco de marca, de contención. Con cuatro, casi. Cuatro similovolantes de características similares, porque fue Silva, Domingo, Pablo Pérez y Hernández. Lo abierto a las bandas, otros dos cinco malos, cuando decían pedimos doble. Y bueno, entonces... Y bueno, yo creo que si no le va bien al amigo que hace la valija y que se vaya a jugar con cuatro o cinco, con la historia independiente, entonces se está traicionando todo. Vamos a jugar con cuatro números cinco en el medio del campo. Acá hubo técnicos que jugaron con tres números cinco en el medio del campo. Una locura. Equipos grandes. La verdad es una falta de respeto. Tienen razón los jugadores. No tienen que llegar a eso, porque el técnico tiene que hacer la cosa bien, viejo. Pero a los jugadores le han faltado rebeldía también. Aquí no es culpa de uno solo, es culpa de todos. Nunca es culpa de uno solo. Nunca es responsabilidad de uno solo. Siempre son responsables de todos. Ni solamente de los jugadores. ¿Sabés qué pasa? Es muy difícil echar a uno y echar a veinticuatro. Ahora, sacá, zafá de esta y termina todo y yo los echo a todos. Yo creo que Holland se lleva hoy de independiente, mañana lo llaman de cabeza. No, no, no solo independiente, lo llaman de cabeza de cualquier lado. Y aparte, Mariano, si se va bien, siempre va a tener las puertas abiertas. Y cuando caiga un técnico aquí, el nombre de Holland siempre va a estar dando vueltas. Muy bien, muy bien, muy bien. No, no te entiendo. No jugó independiente, no jugó independiente. Y mirá todo lo que hay para hablar de independiente. ¿Cómo forma el equipo? Que tengo que vender, porque hoy es un programa corto. Es un programa short. Campaña, Bustos, Brites, Burdizo, Sánchez, Niño, Domingo, Pablo Pérez, Martín Menítez, Menemde, Silvio Romero y Cecilio Domínguez, independiente confirmado. Bueno, hoy es un medio campo bien. Hoy no se pueden quejar. Lo que hizo el otro día fue pensando que había una revancha en todo caso. Tampoco para crucificarlo. En plan Chevrolet saben que estamos viviendo tiempos complicados y por eso ofrece el nuevo plan Cuota Protegida, que te ofrece 12 cuotas fijas, entrega asegurada en la cuota 3, 6 o 12 y seguro de desempleo bonificado. En tiempo de incógnitas es momento de tener un plan que te las resuelva. Suscríbete ahora en planchevrolet.com.ar ¿Hace cuánto no escucho esta canción? ¡Qué grande el Puma! Había no, pero es inminente. ¿Quién habla? No, Geda de Huracán, dice. Hola, Martín. Sí, mamá, no sé. Ustedes son los primeros avanzados, adelantados para ir a Córdoba. Sí, señor. ¿Huracán? El sábado nos vamos. El sábado nos vamos, por eso. No sé de qué hablan. ¿De qué hablan? No, Tigre-Boca juegan. Ah, bueno, pero estamos hablando del técnico de Huracán. Transmisión de Radio Continental. Me acordé que están los dos en este momento. Me he puesto la dupla, mirá. Mucho misterio con el técnico. Renata el Gordo. No, como el Gordo. Este, Arias y Núñez. La mole de Puerto Madero. Yo estoy volviendo justo ese día. Juan Pablo Boivoda, Cacique Medina, Cacique Medina, Juan Pablo Boivoda. Ahí está la cuestión. ¿Qué antecedentes tenemos del Cacique Medina? Técnico de Nacional de Montevideo. Ganó... En el 9 de pelo largo, ustedes lo tuvieron. O en Arsenal. El 9 de Arsenal, ¿te acordás? Claro. No, no veías a Arsenal. Yo el único Cacique que conozco es Paturuzú. No es todo chiste. Y el otro, el que jugaba en Tristan Suárez, un famoso... Basambera. Basambera. Basambera, pero no el Cacique. Ah, el Indio. Jugó. Es la misma familia. No, pero la cosa es el Indio. El Indio Cacique, claro. El soldado general, no es el hombre. Exacto. Liverpool. Un segundo de cerrarle el micrófono. Sí, sí. A unos cuantos segundos. Hasta las 7 de cerrarle. A las 7 de cerrarle. Cádiz de España, Racing de Ferrol, Nacional, dirigido por Gallardo, el Cacique Medina. Ah, mirá. Arsenal, como decíamos, Unión Española. 2016 en Nacional, campeón uruguayo en el 2017, apertura, clausura y campeón por tabla anual. Bueno, ¿es Medina o Boyboda? Boyboda o Medina. En ese orden. En ese orden. Ah, mirá. Bueno. ¿Hay promedios o no va a haber promedios? No me cerraste, grande, crao. No, no, pregunto, porque ¿será el técnico ideal para Huracán? Esos dos muchachos, pregunto. Para que saca puntos. Perdón, el técnico era Celisky. ¿Quién es ideal? ¿Quién es el técnico ideal? No, hay equipos que tienen que sacar puntos. Hay otros que pueden tener la posibilidad de jugar. No, pero ahora sin promedio, los puntos son 0-0 todo el mundo y empieza... ¿Quién dijo que no va a haber promedio? Ah, bueno, está bien. Para Difonti, ahora le pregunto a Difonti. Arranqué bien la pregunta. ¿El título, Pablito, va a haber promedios o no se habló de eso? Sí, se habló de eso y entre otras cosas muy importantes que habló Donofrio, dijo los promedios siguen y se van a sacar gradualmente. Ah, mirá, mirá. Muy bien, esta vez Rodolfo Donofrio. Hay que ser justo. Muy acertado Rodolfo Donofrio. ¿Pero qué sería gradualmente? Hoy te avisan que de acá a dos o tres años no hay más promedios. De acá a tres años... No, 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 espera un segundito. Si va a hablar, hable voz alta. ¿Cómo? A mí me está hablando Mariano. Sí, pues yo lo escuché lo que dijo de fondo. No, porque cuando hablaba Pablito, que contaba el dirigente que lo había dicho, me dice Tommy, por las dudas me dice Tommy, ¿por las dudas de qué? Ah, bueno. Error. Ya empezamos con la chicana sonsa de lo de Boca. No, es increíble. Que hable después de Madrid insólito. No, de Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. No, Madrid. Pero Boca no fue a Madrid. Que después del 9 de diciembre, hable, no lo puedo creer. 9 de diciembre. Tiene razón. Que hable después del 26 de diciembre. Tiene razón, tiene razón. No mezclemos las cosas, estamos en... Hemos abierto... Hemos abierto las ventanas. Es como el Ludomatic. Viste, cuando tenés una que va dando la vuelta, pero vos querés seguir sacando, ¿viste? Va sacando, va sacando, va sacando, va sacando. Y tengo todos, todos en la ronda, ¿me entendés? Los tengo... Viste, los conitos, los canutitos verdes, el rojo, el amarillo, el azul. ¿Hace mucho, no jugás a eso? Yo hace... No, yo hace dos años seguro que sí, con la familia. O sea, lo tenés todavía. Sí, claro que lo tengo. Yo no agarro, lo compro, los juguetes y los tiro. ¿Ustedes son conservadores con los juguetes y las pilchas o no? Son dadivosos. Depende, depende. Los juguetes, cuando eran chicos, 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 los muñequitos, todo eso... Los tiene guardados. Yo tengo guardados los títos, los matchbox. No me digas. Yo tengo la colección de He-Man. Y el Chocolatín Jack, ¿se acuerda? Las muñecas, las que se intentan... Yo el Chocolatín Jack no lo compraba porque era caro. Yo siempre digo dos cosas de la infancia. Sí, de la infancia. Chocolatín Jack. Y sanguí de jamón crudo en el club que no lo podíamos comprar porque era caro. Lo compraba solamente un amigo mío llamado Guido Fleita. ¿Y se partía ese poquito para cada uno? Él tenía... Venía bien. Venía bien. Venía bien. Venía bien. No, no, en el club se compraba el de... Comprar el de crudo era bravísimo. No llegábamos. ¿Pero repartía un poquito para cada uno? ¿O era mío? Sí, él siempre fue muy generoso. ¿Y si te llevabas el crudo al club en un bolso? No lo comprábamos. Yo en mi casa no compraba el crudo. Compre ahora en Madrid. Vos sí, Pío. Bueno, ustedes fueron ricos de chicos. Ustedes tuvieron suerte. Cuando eran chicos ustedes, los grondonas, ya comían crudo. Me encanta porque sí, desde siempre. Qué bueno. Sí, triple crudo comía. Triple. Mirá, todo el lujo. Está bien. Pero yo... Triple. De verdad. Lo nuestro era... Una bolsa de cemento, un triple. Un... 10 gr... 100 gramos de clavo, un triple de crudo. Sí, sí, ahora se te... Ahora se te el 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 falso modesto. Este... Bueno, Sebastián, entonces, ¿qué tenemos para contar a la gente riverplatense? Bueno, aquí estamos en la sala de conferencias, Mariano, porque en un ratito va a hablar Marcelo Gallardo en conferencia sobre todos los temas que tienen que ver con el partido el día jueves. Está practicando el equipo ahora. Yo tengo para contarte, reafirmo lo que dije ayer en la mesa de Cross Continental, que para mí, por mi información, juega Leo Poncio el día jueves. Entonces, que la idea es que sea un 4-1-3-2, traduzco Armani al arco, Montiel titular, Martínez cuarta, Pinola y Ancilleri en el fondo. Te voy a dar más detalles. La idea es que Montiel no se mande tanto al ataque, sí a Ancilleri, que sea un hombre que esté permanentemente con sus centros venenosos en el ataque de River. Y después, Poncio cerca de los centrales. Y después, Nacho Fernández, Enzo Pérez y Palacios en esa mitad de cancha que va a completar el equipo con Borré y Prato. Esto a esta hora todavía no ha puesto ningún trabajo táctico, ningún detalle Gallardo. Empezaron hace 40 minutos aquí en el Estadio Monumental. La tendencia es esa. Queda la práctica de mañana, pero me da la sensación que Leo Poncio, por ser quien es y por tantas batallas encima en finales, tiene mucha ventaja para ser titular. Ahora, ¿cómo es que le ganó otra vez Poncio a Zucculini? Y por esto que te digo. No, no, está bien, pero Zucculini venía últimamente siendo titular, ¿no? Cuando había alguna avería. Pues está bueno, hay que ver cómo se para River. Porque Poncio yo lo veo más capacitado como a meterse entre los centrales y empezar a... En la cabeza tiene mejor el partido que Zucculini. Zucculini es más de ir a presionar, de contagiar, del entusiasmo. Pero quizás tácticamente, a ver, Poncio tiene el partido en la cabeza. Y esto de haber jugado tantas finales, para él puede ser un partido más y no sé, para Zucculini. Sí, yo creo que viene por ahí la mano y tiene que ver con esto de la experiencia. Y sobre todo, yo te he marcado en la mitad de la cancha, Mariano Kloss. Obviamente, este tema de la mitad de la cancha de Paranaense, con Lucho González y con Bruno Guimaraes manejando todo. Y creo que tiene que ver la presencia de Poncio ahí. Dejame darte un par de tipos más importantes. ¿Cómo no? Uno, el tema Mayada, falta un mes para cerrar el vínculo con River. Y yo tengo, todavía no hay absolutamente nada. Es más, si vos me apurás, yo te digo que Mayada hoy queda libre de River. Por eso yo digo que estemos atentos a lo que pueda pasar. Hoy los números están lejos. Porque una parte dice una cosa y la otra parte dice otra. Yo estoy en el club desde toda la tarde aquí. Y a mí me dicen que hay que esperar y que los números están lejos. Yo quiero ser cauto con esta renovación de Mayada. Así a Gallardo. Si a Gallardo se le va a este jugador, yo creo que va a ser una preocupación. Es cierto. No va a ser un titular inamovible, pero sí es un jugador que le rinden todos los puestos al técnico de River. Ah, y en las próximas horas, en realidad, la semana que viene, voy a reafirmar algo que vengo diciendo hace rato. Va a viajar el representante del jugador Santiago Sosa a Inglaterra para cerrar el pase. A mí me dicen que el pase se cierra la semana que viene y que Santiago Sosa se va a jugar a Inglaterra. Bueno, pero después no se vaya que el señor Difonti le quiera hacer una consulta. Sí. Sebastián, te hago una pregunta. ¿Por qué le gritas? Porque estoy en la calle y escucho. ¿Vos sabes dónde estuvo Brito el fin de semana? Sí. Repetí. Sí, no sé si. ¿Quién sabe dónde estuvo Brito el fin de semana? A ver, contame, decime. No, bueno. Estuvo en Mónaco. ¿Qué? Fue a ver la Fórmula 1. Fue a ver la Fórmula 1. ¿Sabés que sí? Fue a ver la Fórmula 1. Si no vas a la ruleta, vas a ver el chiquito. El chiquito, Mónaco. A ver, se lo queda a la vez la carrera. El homenaje a Inglaterra. Se lo queda a la carrera. ¿Sabés que no fue a la ruleta después de terminar la Fórmula 1? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Me parece que fue a visitar un viejo conocido de River. Al Príncipe. No. A Adamel. Sí, señor. A Falsón. Sí, señor. River no empezó ninguna gestión oficial, dijo Don Ofrio cuando yo le pregunté. Pero River... Lo mataste con la minuta, eso no lo tenía Errur. Eso no está escrito. Lo lamento. Yo no tengo minuta. Yo no tengo minuta. No, no, no. Muy bien, muy bien. Después de la reunión, Don Ofrio dijo, no, River no, jamás. Si algún dirigente se acercó a hablarle, bienvenido sea. Yo sé que estuvieron mirándose cara a cara, Brito y Radamel Falcao Vazía. Perfecto. Está muy bien el dato.